Más bomboniente que tú Tú, tú, tienes mi ranqueo Este fue la luz Más bomboniente que tu Más bomboniente que tú Tú, tú, tienes mi ranqueo Más bomboniente que tú Más bomboniente que tú Tengo el flow y la actitud Más bombonente que tú Más bomboniente que tú Ay, quedaste mucha luz Esto se encendió porque llegó el bomboneante El animador Maduro Esto se encendió porque llegó el bomboneante El animador Maduro El animador Maduro 90.5 éxitos Desde Santiago 30 caballeros animación Bomboneantemente bien Desde el primer Santiago de América Desarrollándose este programa Que lleva por nombre Bomboneantemente bien Bomboneantemente bien Representando el RD rompiendo desde Santiago Ustedes meten las patas, el bomboneante mete mano Un empresario joven, llegale que bacano Con su talento y trayectoria, otro país ha viajado El bomboneante está arrasando Y ya tú le estás llegando Esto se encendió porque llegó el bomboneante El animador Maduro Esto se encendió porque llegó el bomboneante El animador Maduro El animador Maduro 90.5 éxitos 90.5 éxitos Desde Santiago 30 caballeros animación Bomboneantemente bien Desde el primer Santiago de América Desarrollándose este programa Que lleva por nombre Bomboneantemente bien Bomboneantemente bien El animador Maduro Representando el RD rompiendo desde Santiago Ustedes meten las patas, el bomboneante mete mano Un empresario joven, llegale que bacano Su talento y trayectoria, otro país ha viajado El bomboneante está arrasando Y ya tú le estás llegando Bomboneantemente bien Gracias de todo corazón por estar con nosotros Como cada viernes El programa que inicia el fin de semana Es bomboneantemente bien Yo estoy más que contento Porque hoy Santiago 30 caballeros Tiene una actividad en serie 73 Bar Que obligatoriamente hay que darle el real seguimiento Santiago está de fiesta Porque el versátil Rafi Díaz Se presenta Atención Totalmente gratis Para que usted disfrute de Baitola Para que usted disfrute De todos los éxitos Del versátil Rafi Díaz En serie 73 Bar ¿Por qué yo entiendo que usted debe ir a gozar? Porque Rafi Díaz tiene El repertorio De la música típica de estos tiempos Así que usted Que está de fiesta de cumpleaños Usted que necesita llevar a su suegra Que está caliente con ella A un sitio Usted que necesita De verdad disfrutar de un evento Exitoso Vaya a disfrutar Con Rafi Díaz A propósito Que en breves momentos Yo le dije a Rafi Porque usted sabe Que ese bar está cerca del canal Rafi Yo sé que tú tienes que ir A ensayar antes del evento Sí Porque es pecho de conciertos Rafi Así como usted lo ve Es muy complicado Él tiene que ir primero A los negocios A ver el sonido A ver cómo anda todo Entonces yo le dije a Rafi Prepárate en el canal de un prontito Para que me invite a las personas De manera presencial Para que tú me digas Que se va a disfrutar Esta noche Así que ya lo saben Ahí está en pantalla Rafi Díaz se presenta En serie 73 Bar Eso es en las colinas Así que prepárese Busque su remua Y vaya a beber barato De un repertorio De un artista único En su clase Continuamos con las actividades Atención Bomboreantemente bien A través Así Ey espérate Nos vemos en Dajabón La gente de Dajabón Saludos Miren En Romantiqueo Está el Blachi Esto es De mi amigo Y mi hermano Ovalles Así que mi gente Que están en sintonía En la línea Noroeste Venga conmigo Señor director Por favor Para hacer una recomendación El Blachi Se presenta En este negocio Y yo quiero pues Invitar a las personas De Dajabón A las personas del Pino A las personas de Monte Cristo A las personas De las zonas aledañas A que disfruten De este evento Mírenlo ahí una vez más Mírenlo ahí una vez más El Blachi Se presenta En Romantiqueo En Dajabón Así que ya lo saben Reserve ya 829 930 6056 Continuamos en vivo Esto es Bomboneantemente bien A través de Telecontacto Canal 57 Miren Este es el próximo evento Bomboneantemente bien Esto es en la Lana Lounge En la Lana Discotet Villa Los Almacios Santiago Rodríguez Ahí está Miguel el Artista Y el Rubio Acordeón Se presentan El domingo 3 de noviembre 809 863 0640 Venga conmigo Señor Director Usted que está en sintonía Con el programa Usted que le gusta La buena música típica Y la bachata Recuerden El domingo 3 de noviembre Se presenta El Rubio del Acordeón Junto a Miguel el Artista Eso es en Villa Los Almacios Y atención A Neudi Atención mi amigo Y mi hermano A Neudi Te voy a recomendar Para la terraza Un día de estos Para que lleve A Rafi Díaz El Versátil A Villa Los Almacios Para que pueda Ir verdad Con Baitola Allá Villa Los Almacios Una vez más Mirenlo ahí Próximo evento Bomboneantemente bien Esto será El domingo 3 de noviembre A partir de las 7 de la noche El otro día No se trabaja Miguel el Artista Junto al Rubio Acordeón Continuamos Con las informaciones Actividades Próximas actividades Próximas actividades Mirenlo ahí Animación Bomboneantemente bien Esto será En la Gran Arena Del Cibao Sábado 19 de octubre Este será un evento Multitudinario Celebrando la trayectoria De Luis Vargas Ahí están A nivel de bachata Pueden ver ustedes Que está Luis Vargas Como figura principal El Maestro Lloveras Está el Chaval Está el Norte Está también Banda Real Más artistas Y usted no se debe perder Este evento Vengan conmigo Señor director Miren Este evento Es recomendado Y es un evento De Alberto Cruz Management Ahí estaremos A nivel de animación Y la invitación A todo Santiago Y toda la República Dominicana Para que disfrute De esta súper trayectoria De Luis Vargas En la Gran Arena Del Cibao Continuamos En vivo Recuerda Esto es Telecontacto Canal 57 Este es el programa Que siempre tiene Tus actividades Mira Arma tu combo Con nosotros Hablamos de ND Uniformes En Mau Valverde ND Uniformes En Mau Valverde Sigue siendo el número uno A nivel de ofertas Sigue siendo El número uno Para tener siempre Los mejores precios Se recuerden Ahí está Norton Señor director Baje conmigo Por favor Norton Es el número uno A nivel de uniformes A nivel también De impresiones Si usted quiere hacer su gorra Si usted quiere hacer su t-shirt ND Uniformes En Mau Valverde Continuamos En vivo Continuamos En vivo Señor director Cirujano Fitness Hay una oferta Si pagas tres meses De mensualidad No pagas Inscripción Así que usted Tiene la oportunidad De ir a la buena vista Esto es en la entrada A la gallera Si usted quiere verse Fitness Así como el Versace Rafi Díaz Un hombre que se cuida Un hombre que no come Después Bueno No bebe antes De la medianoche No anda comiendo Toda cosa No come nada Del suelo Rafi Díaz Es un Chico Versátil Higiénico Sin espinillas Y sin efectos secundarios Así que si usted Quiere verse como Rafi Díaz Que ya me dijo Que está en Cirujano Fitness Vaya usted también Póngase potente Póngase fuerte En un gimnasio Acorde a estos tiempos 829-324-2214 Cirujano Fitness Continuamos En vivo Telecontacto Canal 57 Uy 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 Rafi Díaz Lunes En Golden Lounge Si Show de Coco Dance Atención Mujeres bailando Con poca ropa Compadre Como usted Le gusta Esto será El próximo lunes O sea Todos los lunes Así que usted Tiene la oportunidad De disfrutar Como cada lunes En Golden Lounge Esto Este negocio Está En la 27 de febrero Esquina J Armando Bermúdez Esto es nuevo Así que los lunes Está DJ Vargas Para que también Usted pueda disfrutar De buenas mezclas A nivel De discoteca Señor director Baje conmigo por favor Recuerden DJ Vargas Y aparte de DJ Vargas Baile de Coco Dance Así que ya lo saben Todas las personas A disfrutar De este Super Show Para que usted Tenga un ambiente Diferente En una nueva discoteca En la ciudad Corazón Así que ya lo saben Continuamos en vivo A través de esta Plataforma televisiva Mirenlo ahí Nos vamos para Medellín, Colombia Esto será del 4 al 7 De noviembre Invitamos a todas Las personas A que nos acompañen Pero oíste Este viaje será exclusivo Porque vamos Específicamente a conocer La vida nocturna De Medellín Estamos conociendo Los bares y discotecas De Medellín Vamos a recorrer Las discotecas Del poblado Las discotecas De Provenza Las discotecas De La 70 Y nosotros Vamos a disfrutar De la vida nocturna De Medellín, Colombia Esto será Del 4 Al 7 De noviembre Así que si usted Le gustaría Pues aprender De esta cultura De Colombia Es sumamente fácil Bomboniantemente bien Turis Viajes Alexander Los 750 dólares Le incluye Vuelo de ida y vuelta El hotel Durante todos estos días El traslado Para usted Moverse allá Para todos los lugares También Dos almuerzos También Tragos De bienvenida Y yo haciéndole el coro Donde quiera que usted vaya Así que hay que hacerle su corito A la gente Corito bomboniantemente bien Así que ya lo saben Turis Viajes Alexander Bomboniantemente bien Estamos ¿Dónde? En Medellín, Colombia ¿Cuándo? De 4 al 7 Usted gana Usted gasta más Para Punta Cana Calcúlelo Usted gasta más De 800, 900 dólares No sale al país Y con tan solo 750 Se va conmigo Para Medellín, Colombia Dale Provenza Estamos en vivo Bomboniantemente bien Adelante Súbelo Les que este espacio Llega Gracias Vamos a quitar el cintillo Exactamente Abaldón Al servicio de tu gusto Atención al programa Que en cualquier momento Recibimos la llamada Bomboniantemente Y usted puede llevarse Esta canasta Llena de productos De Baldón Baldón Al servicio de tu gusto Tiene Estas Canastas Para que usted Que está en sintonía Con el programa Pueda Cocinar De una manera Chavrosa Baldón Al servicio de tu gusto Cada semana Nos envía Estas canastas Para regalar A los televidentes Este programa Bomboniantemente bien Cada viernes De 6.30 A 8 De la noche Siempre Agradecido Inmensamente De Baldón Al servicio de tu gusto Por estas Canastas Recuerden L&R Comercial Patrocinador oficial De este espacio Juntos nuestro 40 aniversario Con muchas ofertas Y sorpresas Por todo un mes Donde podrás Recibir Desde un 15 Hasta un 40% De descuento En juego de sala Con cuotas Desde 3.995 Juego de habitación Con cuotas Desde 4.995 Estufas Desde 6.995 Lavadoras Desde 7.495 Televisores Desde 9.495 Juego de comedor De 4 y 6 sillas Desde 13.995 Neveras Desde 15.995 No te pierdas Esta fiesta De precios bajos Con los cuales Te quedarás Asombrado Solo en L&R Comercial Donde hasta con nosotros Tu puedes celebrar Recordarles Que este espacio También llega Gracias a Industrias Macier Wow Yo me siento Que es parte Ya de mi familia Porque los diferentes Productos De Industrias Macier Son los que hay que tener Cerca En el hogar Industrias Macier Lo mejor A nivel de limpieza No hay fallos Industrias Macier Siguen siendo Los que verdaderamente Usted debe tener Para la limpieza De su hogar Bomboneantemente bien Finalizaron Recientemente ya Las tradicionales Fiestas Las Mercedes 2024 Quiero felicitar Al alcalde Félix Marte Por el gran trabajo Junto al equipo Comité Organizador Que hicieron Un excelente trabajo Durante el desarrollo De las fiestas Tradicionales A los animadores A DJ Mickey Happy Men Dos estrellas De la comunicación De Sabaneta Santiago Rodríguez Y también A nuestro senador Antonio Marte Que junto a Félix Agradaron A la virreina A la princesa Y a la reina Neuro efectivo Teléfonos Ignacio Salón Uñas Wow De todo Breve resumen Bomboneantemente Viendo lo que sucedió En las fiestas Tradicionales Las Mercedes 2024 Adelante ¡Apertura! ¡Apertura! Apertura Apertura De las Mercedes 2024 Gracias a ese público Tan bonito Una nueva reina De nuestras tradicionales fiestas Las Mercedes 2024 Muestras candidatas Nosotros como alcalde Y el consejo de elegidores Hemos diseñado un evento Que inicia hoy Jueves 19 Y termina en Marte 24 Un evento Que ustedes podrán disfrutarlo Y ustedes van a saber Cómo ha sido organizado Un evento que nosotros Queremos que salga bien Como siempre Y que pase a ser Uno de los mejores eventos Que tendremos Y que hemos tenido siempre En el municipio de Salinas De Salinas Así que el pedido sean todos Y vamos a disfrutar Todo en familia Así que muchas gracias Y pasen buenas noches El compromiso de ustedes Y el comité Y nuestras autoridades Es disfrutarla Pasivamente Que todos Salgamos al parque Y regresemos a casa Con bien Buenas noches Y a disfrutar Estas seis noches De pura gozadera De las Mercedes 2024 Y a disfrutarla Y a disfrutarla De las Mercedes 2024 Y a disfrutarla De las Mercedes 2024 Un momento en esta Recordándoles Nada mejor que un vino Tinto Campeón El vino De los campeones Cuando usted vaya a celebrar Cuando usted vaya A compartir con la familia Piense siempre en vino tinto campeón El equipo de promoción De vino tinto campeón se estará En los colmados de la vega Atención a la gente de la vega El equipo bomboneante Y el equipo de promoción Estarán con la gran oferta Compre un medio galón Y le regalamos dos media botellas Compre un litro Y le regalamos media botella Vamos a enseñarles lo que está pasando Con vino tinto campeón En toda la República Dominicana Bomboneantemente bien Miren esto Vino tinto campeón Está en Maho Valverde Recuerda La verdadera oferta Acaba de llegar Compra un litro Y te regalamos Media botella Compra medio galón Y te regalamos Dos media botellas Bomboneante Vente bien Maho Valverde Con la super oferta De vino tinto campeón Vino tinto campeón El sabor del buen vino Te lo puede beber solo Con la novia o el vecino Con los familiares Con los panas Entre los amigos Nuestro vino favorito Siempre que nos reunimos Amangamos ese vino Todo el mundo contento Para la foto Vino tinto campeón Bebe pili gata pop No importa donde yo esté Nada más se bebe campeón En la playa En la tejera En un napillo Colmador Economía el vacío En el colmado Castillo Maho Valverde Con la compra Y un vino tinto campeón Del litro Le regalamos Dos media botella Vino tinto campeón El sabor de un buen vino Está en un napillo El buen vino Te lo puede beber solo Con la novia o el vecino Con los familiares Con los panas Entre los amigos Nuestro vino favorito Siempre que nos reunimos El sabor del triunfo Todo el mundo contento Para la foto Vino tinto campeón Bebe pili gata pop No importa donde yo esté Nada más se bebe campeón En la playa En un napillo En un napillo En un napillo Recuerda La oferta De vino tinto Tinto campeón El sabor del buen vino Te lo puede beber solo Con la novia o el vecino Con los familiares Con los panas Entre los amigos Nuestro vino favorito Siempre que nos reunimos Mangamos ese vino Todo el mundo contento Para la foto Vino tinto campeón Bebe pili gata pop No importa donde yo esté Nada más se bebe campeón En la playa En la tercera En un napillo Colpadón Economiza el vacilón Precio se esquive Palgadón Y cualquiera pone hielo Y una funda de vasofón Vamos pa' la calle Que se almoha el vacilón Pero que no se quede Vino tinto campeón Tinto campeón El sabor del buen vino Te lo puede beber solo Con la novia o el vecino Con los familiares Con los panas Entre los amigos Nuestro vino favorito Siempre que nos reunimos Mangamos ese vino Tú pensaste que te iba a llorar Pero te topaste con la internacional Tú te estabas burlando Y ya me estaba preparando Tú te estabas burlando Y ya me estaba preparando Preparando Un golpe que te gustan La chamaquita Te voy a hacer un cuento Te lo digo ahora Y ya me estaba burlando Ponte en tu lugar Que están contigo Por lo más Una vez de Telecontacto Canal 57 Y yo estoy más que complacido Porque yo Hace un momentito Le dije Raffi Necesito que cuando vayas A hacer tus ensayos Acá en Serie 73 Que te pares De un momentito Y míralo aquí Donde está el hombre El versátil Raffi Díaz En la casa Bomboniantemente bien Tranquilo Gracias por pararte Yo sé que tú tienes ya Los músicos Tienes el sonidista Tienes un club de fans Vamos a ir Sonchet ¿Qué tú vas a decir Con ese club de fans Que tú tienes Raffi? Vamos a ir Sonchet En breve Estamos ahí Esta noche En Serie 73 Bar Sí Ahí en la plaza Donde está Domino Pisa La cuña Sí, claro Frente donde está Montevar Ya 27 ahí Serie 73 Esta noche Típico derecho Típico modelo Un chile bachata Y una balada o dos ¿Qué especial tiene esta actividad Esta noche Raffi? Bueno Vamos a hacer Los últimos éxitos Que hemos sonado Baitola La pegajosa Rompecorazones La electricista Todos esos temas Que están sonando La mala Esta noche En Serie 73 Bar Mira Me han llamado Más de 10 personas Sí Confirmándome Que van para ese evento Esta noche Esta noche Porque entienden De que Contigo se goza Porque tú eres un corista Tú eres un corista Con Raffi Díaz Por ejemplo Es un tipo sin pose En el escenario Raffi lo que le gusta Es que la gente goce Que la gente chupe Que la gente disfrute Vamos a decírselo a la gente Para que sepa Que la gente chupe Que la gente goce Mira Para allá va también Leo Leo va para allá Leo va para allá El máster Leo Ey Y Jonás Y Jonás también Vamos para allá Esta noche No porque tenemos Que invitarlos Vamos a invitar Entonces A los muchachos De De Claro Para que vayan A disfrutar Para allá Sí Sí Vamos esta noche A gozar Yo quiero mandar Un saludo en especial A Henry Ulloa Henry Ulloa Es un gran compositor Bueno Bueno a millón A millón A millón Y Henry Ulloa Es el culpable De esas letras De la mala Con Brenda Sancha Y Brenda Quiero hacerte una pregunta Había un mórbolo Primero De que se pensaba Que tú tenías un romance Con Lo que pasa Es que hubo un beso Sabroso en el video Hubo un beso En el Ey Ey Espérate Es verdad Hubo un beso Una vaina La gente que entra Y cómo lo manejaron Eso No no Tú sabes Chévere La gente que entra Ahí a YouTube Los que no han visto El videoclip De Rafi Díaz Oficial Ahora uno puede besar Porque al final Eso es vaina de trabajo Mira ahí Ahí fue el beso Mira Ey Esto no es de trabajo Y mira cómo levanta La patica Y así Fueca Como que le gustó Sí Como que le gustó La vaina Por otra vez Pache El besito Leo Tú veas Mucho abrazo Como levanta la patica Y afuágate Como que le gustó Mira Mira Ahí Ahí Quiere decir Que cuando uno besa Y levanta la patica Eso que le gustó ¿Qué le gustó? Voy a comenzar a ver Esa vaina Si Si no levanta la patica Porque no le gustó Y porque tú miras Para allá a la izquierda Si no levanta la patica Porque no le gustó Atención Una vez más Leo Atención Esta noche Hay que disfrutar Porque llega Rafi Díaz Esta noche A serie 73 Bar Mucha gente me quiere ver En Santiago Yo siempre toco acá Gracias a Dios Pero tengo un par de semanas Que no toco aquí Y mucha gente Me quieren ver Aquí en Santiago Así que invito A toda mi gente Mi gente que me sigue Desde esa época De Cocoban De Rocabanda De Toño Y ahora con mi proyecto Típico Urbano Moderno y todo Esta noche En serie 73 Va en las colinas Donde está Domino Pisa Ahí en la plaza Bueno Así que ya lo saben Déjame acomodar Un poco La noticia Con Rafi Díaz Dame bomper Acomodando la noticia Dame bomper Dame bomper Dale Leo Acomodando la noticia Rafi Díaz ¿Te atrevería Ponerte un colalé? No 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 Si tu pareja Te pide Si mi pareja Papi Si Necesito que te pongas Uno colalé Para yo verte Como te queda ¿Qué tú le dirías? Bueno Y así es la pareja Que me lo pide Estamos íntimos Estamos haciendo el amor Estamos haciendo el Y tu sabes Y ella quiere jugar Y yo De tigre Y lambío Y freco Pues me lo pongo Para joder con ella Pero no A mi me dijeron Que hay de que colalé De hombre Y es verdad eso Colalé de hombre Bueno Yo sigo con mi clásico Y con mi Y que se yo Su mangalada Si Si Veamos esta fotografía Su opinión de esta foto Rafi Díaz Eso no colalé Ahí está el mayor clásico De los clásicos Con unos colalé puestos Mira Entonces yo quiero que usted Tu te imaginas yo Con una foto así Una foto así Que tu querés Ah Ah Voy a inventar una foto Yo así Una foto así Con uno colalé Tu te imaginas Como que no me veo Su opinión del mayor clásico De los clásicos No Esos muchachos urbanos Siempre están innovando Haciendo cosas para El sonido Y eso Es un estilo que ellos tienen Y yo lo respeto ¿Usted cree que se amerita Ese estilo para Si eso Está de moda Y se está usando Eso Yo no lo veo Cada quien tiene su Su forma de ser Y si él lo va a hacer Yo respeto eso Yo no lo veo mal Ah bueno Ah bueno El mayor clásico Seguimos acomodando La noticia A través de Telecontacto Canal 57 Usted supo lo que le pasó A Sandra Berrocal ¿Qué le pasó a Sandra? Ponme el titular Mira lo que le pasó a Sandra Un colmado Se niega a llevarle Productos a Sandra Berrocal Por falta de propina Vamos a ver Y será verdad No pero ahí está Incluso La historia Colócame la siguiente Por favor Ay mi madre Mírenlo ahí Sandra Venga a buscar Los tres botellones De agua Aquí Nadie es loco Para subirle Tres botellones De agua A un cuarto piso Y menos a ti Que no da Ni los buenos días Ay Dios mío No mira A los de libre Siempre hay que dar Su cariñito ¿Verdad que sí? Hay que darle Como su cariñito Sí para que vayan contentos Y merecen eso No es fácil Subir una cuarta planta Con tres botellones O dos botellones Mira es terrible eso Mira eso es fuerte Hay que dar su cariñito Recomiéndale algo A Sandra Berrocal Sandra Mira y buena Sandra ¿Está buena Sandra? Sí, sí, sí Ah pero ahora tú lo dices Después que se dejó de crisis No Sandra Sandra se ve bien Muy, muy Sí Ha aprendido mucho Del negocio Antes ¿Ha aprendido Sandra Del negocio? O sea si Se expresa mejor Sandra No, sí Ha aprendido Ha aprendido La muchachita Que bueno Tiene mucho talento ella Se ha venido desarrollando Sí De una manera Muy chévere Sí, sí, sí Pero a mí me Se mantiene joven Pero tiene un problema Sandra Ajá Que crisis Tenía que darle Cien mil Para el salón No, yo no creo eso Concho No, yo no creo Ella produce ¿Produce Sandra? Ella produce Y pica Claro que sí ¿Pica Sandra? Sandra pica Ah Es que está dura Ah, está dura Ok, ok Seguimos acomodando La noticia Rafi Díaz A Fefita la Grande Fefita Es tendencia Un cicado De aportación Donde ella va a tener Su nicho Su mausoleo En el cementerio nuevo Que estamos construyendo Luz de la eternidad Una petición de ella Ella dice Que no le quiere dejar Nada de tarea A su familiar Entonces que nosotros Le arreglemos todo eso Para cuando Dios La mande a buscar Que no lo sea Que no va a ser ahora Entonces ella va a tener Ya su Su espacio Para que la Su alcanza Externo Hecho en nombre De la Ayuntamiento De San Ignacio De Sabaneta Nosotros entonces Como alcalde Nos comprometemos A entregarle eso a ella Y cuando se lo entreguemos A ella El compromiso Que ella tiene Nosotros nada más Es ir a inaugurarlo Allá mismo Con su laborio ¿Cómo ve la medida? ¿Cómo ve la medida? Encantadísima Sobre todo Rafi Pediría usted En Guananico Al alcalde Su panteón Para usted poder Morir allá ¿Se atrevería usted? Voy a tener que ir allá Donde Germania La síndica allá De Guananico Para que me Sí Mi nicho El panteón El panteón Mi nicho ahí tranquilo Pero con exigencia Con exigencia El nicho de Fefita Debe tener aire Acondicionado ¿Y es verdad? Sí Porque dice ella Que no va a pasar calor Pero ella no va a sentir nada Cuando muera Hay otra cosa No, Fefita Fefita Ella está diseñando El ataúd Donde va a morir Porque ella también Quiere tener Morir cómoda Sí, pero ella quiere Que ese ataúd Tenga como Unos diseños Especiales Especiales Wow ¿Ha pensado usted En el ataúd Que usted se va a morir? No, yo no pienso Nada de eso No, no Yo vivo el día a día Y de repente cuando llegue Que la familia se encaiga De involucrarse en eso Tranquilo Otra cosa Aunque es bueno prepararse Hay mucha gente que se prepare Pero no están a tiempo así No están a tiempo así Otra cosa ¿Ustedes se imaginan eso? La inauguración con el grupo En el cementerio Un, dos, Fefita Allá dando cintura Ay, mi madrecita ¿Se atreve, Fefita? ¿Qué beso ve el asunto? Cuando ya esté listo Ella va con el grupo A inaugurar eso El cementerio Ay, Dios mío Bueno, cada Cada quien o su tema ¿Qué usted cree de Fefita? Fefita es un ícono De nuestro país Es un caso especial Es un caso especial Que siempre está Envuelta en cosas Y ella sí Hay que querer Y respetarla Como ella es Fefita la grande Wilson Sue Fue, fue, fue al cementerio A ver dónde era la vaina Ah, sí Vamos a mirar A mí no ha visto ese Wilson Sue El cementerio nuevo De Sabanete En Santiago Rodríguez Donde aquí Ya será Fefita la grande La casa, la mansión Que le van a hacer a Fefita Después de la muerte Es algo sin precedentes En la República Dominicana Y esos nichos De esos muertos Que eso tiene aire Que lo mandan a hacer Hay algunos nichos Que tienen sala Hasta con televisión Y muerde Ven a ver señores Qué cosa tan bonita Qué maravillosa Entonces Miren bien A Fefita nadie La va a dejar Fuera del confort A mi pueblo entero A quien tengo que agradecerle Tanto Pues por Haberme hecho Mis sueños Realidades Yo tener el sitio Donde voy a descansar Es cierto Fefita Que tú eres que está Ubicando la decoración De lo que va a pasar aquí Después que ya tú No estés algún día Yo tengo el teléfono Abierto aquí Con tu foto De perfil De Whatsapp Al lado De lo que va a ser La tumba Te voy a echar un chín de tierra Por el cariño Con mucho amor Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, pero Ven aquí Bueno Óyeme Debe haber aire Televisión Muebles ¿Te imaginas? Dígame Déjame beberme un trago Por la tumba de Fefita Guay, ay, ay, ay Bueno Se está preparando Fefita con tiempo Tú sabes también Que eso es lo más seguro Que tenemos La muerte Y hay gente que se prepara Y no lo veo más El que dice que se va a morir No se muere nunca No se muere nunca Yo creo que ella Ella tiene ese sistema Y está alejando la muerte No, esta mujer Dejala tranquila Que ya está preparando Esa vaina Vamos con aquel Así es, así es Así es Increíble Increíble Duro, duro, duro ¿Qué es lo que hay que hacer Entonces Rafi? Esta noche Esta noche La gente de Santiago El Cibado completo Esta noche Serie 73 Bar En Las Colinas Con mi banda completa Ahí, bachata Típico De todo Rafi Dí Esta noche en Santiago La cita Serie 73 Tú vas a pasar por ahí Aunque hace un ratito ¿Verdad? No, no Yo voy para allá Con el combo show completo El combo show Sí, a disfrutar Así que yo lo sé Leo Leo, prepárate Leo Esta noche ahí Pachi Hoy se bebe Hoy se bebe Como dice Y hoy se sigue La ruta La ruta Sí Gracias, bombón Te quiero, papi chulo Gracias Bendiciones, Rafi Díaz Mira, el negocio Es muy chulo que tú Te veo fajado El Golden Hey, Golden Lounge Muy bueno Me gusta Muy duro este negocio Muy bonito Muy nuevo En la ciudad corazón Hay que decir, Rafi De que se están llevando A agrupaciones cíclicas Sí, muy bonito está Y está también Estratégicamente ubicado En la 27 de febrero Muy chévere Esquina Jota Armando Muy chulo Vamos a ver como Cuadramos algo por ahí Por Golden Vamos para allá Para Golden Vamos a darle para allá Para Golden Sí Soni Rafi Díaz para allá Y en Santiago Rodríguez La gente tuya En Santiago Rodríguez El negocio Ah, en Villa Los Salmásicos Villa Los Salmásicos Allá está La Lana Lounge La Lana Lounge Los negocios Rafi Sí Tienen una terracita De las 4 de la tarde Wow Yo me imagino Especial de cerveza Voy para allá Para la calor Ah, no voy para allá Los artistas ahí En una tarima Ah, no, no, no Y a las 12 de la noche Todo el mundo para adentro En la discoteca Ok, nítido Voy para allá Sí Vamos a amarrar Atención a Neudi Rafi Díaz Para la Para el Car Wash Allá A Neudi Vamos para allá La Lana Lounge La Lana Lana Lounge Rafi Díaz Vamos arriba Pongoniantemente bien Que se va Que se va Esta noche No